Son las 7 de la mañana y 12 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Vamos a esperar a ver nuestro invitado hoy si nos llega, no lo voy a nombrar todavía porque si de pronto nos llega entonces pues vamos a ver que hablamos ahorita más tardecito en la clave política. Y continuando con más información, el Consejo de Arauca, antes de clasurar su superior, pues hizo un buen reconocimiento, le condecoró a este líder comunal, Juan Bautista, presidente de la vereda Cabullares. ¿Y ustedes saben por qué lo condecoró? Porque fue un gestor para realizar, para construir un puente provisional allí donde toda la temporada de invierno se inundaban y no había pasos que estaban incomunicados. Hizo hasta un crédito en el banco, creo, y dijo que no se le debe un peso ni a la alcaldía ni a la gobernación que no tuvo aporte de nada, pero que lo más importante fue que se solucionó este problema que tenía la comunidad en la vereda Cabullares. Juan Bautista, líder comunal, presidente de esta Junta de Acción Comunal de esta vereda, habla a esta hora de la mañana en la agenda informativa. Lo recibí con mucha alegría, con mucha, mucha alegría demasiado, porque creo que ningún presidente de Junta había tenido un logro como este. Y ya van dos medallas, gracias a la doctora Mercedes, también tuve una medalla, gracias a Gonzalo Araujo, bueno, le doy gracias a todos. Pero que esto que yo estaba haciendo en la vereda, lo que hago por la vereda no lo hace cualquiera, yo no cito a los cabullareños para reclamar plata, para pagar cualquier cosa, no señor, lo cito. Es para hacer cualquier proyecto de cosas que se merezcan por la vereda. ¿Por qué tomamos esta decisión, presidente, de ponerse la bandera, de ser la bandera en un puente y no importar endeudarse, sino el beneficio por la comunidad? Mire, yo después que la doctora Mercedes y el consejero Araujo nos ayudaron a conseguir los tubos, que fueron el motor, porque no voy a decir que otro. Después que miré eso, a mí me sacan las lágrimas de ver que hemos pasado muertos. A veces teníamos reuniones, teníamos reuniones en ese puente, cuando ya pasaba la reunión, pan, se caía el puente de tabla que había. ¿Cuántos nos vainanos hay? Una vez casi ahogó el hijo mío, se ahogó casi el muchacho de los arrecibles, estuvo casi ahogado, que lo acabó mal. Entonces yo después de esos tubos, yo dije, pero ¿cómo que no vamos a poder? Hacemos una empalizada, hacemos un puente de tabla, no lo vamos a hacer con tubos. Y de la fuerza. ¿Y quién estaba? La doctora Mercedes llegaba a todas horas, llegaba a las cuatro de la tarde, llegaba la doctora Mercedes allá. A preguntarme cómo era, bien, para adelante, doctora. Muchos no creían, pero ahí salió adelante. Bueno, ahí estaba Juan Bautista, presidente de la vereda Cabullares.